¡Qué sentimiento! Dicen que con el tiempo, todo acaba en la vida Que lo que nace muere, y que el amor termina En mí todo es distinto, hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia, y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel, y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti, cada día crece más Dime, dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar Y el temerte tan lejos de mí, casi me hace llorar Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí, no te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí, no te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Para Jaime Rodríguez, mi fiesta con cariño Yasmín Adriano Y el David Guerrero Los hermanitos que sí se quieren Mis noches son tan largas, no dejo de pensarte Sueño que estoy contigo, y entonces no quiero despertar Voy a los mismos sitios, que contigo solía frecuentar Y todos me preguntan, que cuándo es que tú regresarás Solo un año y parece que en mí, se convierte en una eternidad Porque no veo el tiempo pasar, y quiero verte llegar Me consuelan tus cartas de amor Tus llamadas, tus poemas que son Los que acrecentan más mi ilusión Y hacen que te ame más Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No te olvidarás, porque estás prendida en mí No te olvidarás, no te olvidarás No te olvidarás, porque estás prendida en mí No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré, porque estás prendida en mí No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré